Ecuaciones simples, ahora toca esto, 2x menos 5 es igual a 4x menos 11, esto es muy simple. Todas las x no, vamos a hablar con propiedad, los términos que tienen x, este término tiene x, y este también, a la derecha no, a la izquierda. Aquí hay un río, y lo que salta a este río cambia de signo, este se queda en el mismo sitio, se queda igual. 4x, que está aquí más, señor, 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 4x pasa, salta el río, por tanto cambia de signo. Ahora, lo mismo con los términos que solo son números. Menos 11, se queda en el segundo miembro, por tanto se queda igual. Y menos 5, cruza el río y por tanto cambia de signo. Ahora, 2x menos 4x, ¿cuánto es? No, la escalerita, por favor. 2x menos 4x es menos 2x, y menos 11 más 5 es menos 6. Y ahora usamos, oiga, por favor, ¿cuánto da? Sí, no, lo que se hace realmente es dividir los dos miembros entre menos 2. Eso es lo que se hace realmente. Menos 2 entre menos 2 es 1 y queda x. Y aquí queda menos 6 entre menos 2, ¿qué es? ¿Cuánto? ¿Seguro? Menos 3. Otro. Siempre hay alguien que cae. Y eso sirve para detectar las deficiencias de aprendizaje. Sí. Otra con paréntesis. Salvador, mire usted esto, por favor. Si x vale 1. 4. Aquí no existe eso de quitar paréntesis. No se quitan. ¿Cómo se llama lo que voy a hacer, señor? Se llama aplicar el menos. 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 Menos por más. Menos 2. Menos por menos. 3x igual a 7. Y ahora. Y ahora los términos. No está multiplicando, está restando. Aquí es como si hubiera un 1. Si hay aquí un 1, sería menos por más, menos. 1 por 2, 2. Menos por menos, más. 1 por 3x, 3x. Ahora, los términos que son números. Aquí quedaría 3x y 7 que están en su sitio. Y ahora, 6 cruza el río y si cruza el río, cambia de signo y es menos 6. Y menos 2, cruza el río, cambia de signo y es más 2. 3x igual a 7 menos 6. 1 más 2, 3. Y este 3, que está multiplicando, lo que se hace realmente es dividir los dos miembros entre 3. Y queda 3 entre 3, 1 por xx. Y aquí queda 3 entre 3, que es 1. Repasito.